Hoy decíamos al principio es el Día del Locutor, como saludamos a todos los colegas también de RTN, de otros medios locales también, que son parte de la red provincial, así como hacemos extensivo nuevamente el saludo a cada compañero locutor en radios privadas y a nivel nacional e internacionales, porque somos internacionales. Y yo quería hablar con una compañera que es locutora, ustedes la reconocen, es una locutora de raza que lleva en su piel y en su voz toda la parte, se emociona siempre, es muy empática y demás. La saludamos a nuestra compañera brevemente, está Vero Vigas en el estudio. Verónica, feliz día. Hola, soy una pastora alemán. Me dio a raza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz día, Vero para vos! ¡Ay, gracias! ¿Todo tranquilo? Sí, bárbaro. Hoy sí, hoy sí lo festejo. Hoy sí. Hoy sí lo festejas. Hoy, pero por supuesto. Bueno. No me hago cargo de títulos que no me corresponden, pero por ejemplo, el Día del Periodista, ¡ay, Feliz Día! Yo, yo soy periodista, por ejemplo. Y me dicen, ¡Feliz Día! Le digo, acepto el feliz día, pero no es mi día, y bueno... Eso nos pasaba hoy con nosotros que somos periodistas, que dicen, ¡Feliz Día! Obviamente recibimos igual el cariño de la gente, pero en este caso, en roles, hablando de roles, está Verónica Locutora, yo periodista, y obviamente que así se ejerce cada rol. ¿Me das un segundo? Te doy dos segundos. ¿Me das un segundo, Seba? ¿Tenemos ahí? ¿Me dijiste que está todo listo? Perfecto. Hora 13, 37 minutos, perdón, me lo dejo que es urgente. Vamos a cambiar de tema, damos vuelta a la página. ¡Ya tenemos a nuestra protagonista del día! ¡Dale! Una hora para compartir todo eso que nos hace únicos, y a la vez, parte de un todo. Hasta las 14, por RTN Radio. Algo en común. Algo en común. Este lo habíamos anticipado, Día del Locutor, y nuestra locutora en RTN es Verónica Viega, la homenajeada. Ahora sí, oficialmente, en Algo en Común. Con Vero. Hola, Coco. ¡Asa! ¡Sorpresa! Ahí estamos, repasando por televisión. ¡Ah! Porque no veo nada, perdón. Estás como, ah, claro, este no te da el reflejo. Me da el reflejo, ay, bueno. Ahí estamos pasando por tele, fotos de Vero. ¡Me encanta! En todas sus etapas. En todas las etapas, formas y tamaños. Bueno, ¿cómo? Mientras, vamos viendo las imágenes que van rotando. Quiero esas imágenes después. Todo grabado. Todos tienen su Photoshop, decime, por favor. Todos tienen Photoshop, ¿eh? Y lo más importante, que hay gente que está ahí, que fue parte de tu vida. Mirá, ahí estábamos nosotros cuando el Coco era que arrancaba. ¡Era un niño! ¡Mirá, curo el Coco ahí! ¡Un bebito! ¡Un bebito! Bueno, ¿cómo arranca la pasión, Vero? De la adopción, a ver. Mirá, en un momento crítico de mi existencia universitaria, allá por los años 90, 80, 90. Sí. Yo estaba estudiando odontología. Yo hice cuatro años de odontología. Y llega una parte en ese momento, ahora ha cambiado toda la modalidad, donde vos tenías que elegir, en ese momento, una persona que tuviera de todo para hacer en la boca. Y con esa boca, con esa persona, vos te recibías al sexto año. Bueno. ¿Esto dónde era? ¿En Neuquén? En Mendoza. En Mendoza. En Mendoza. Y había encontrado la boca perfecta. Era la venta, era una bomba a ese señor de la boca. Había que hacerlo de nuevo. De nuevo. Está bien, se entendió. Claro, pero ¿qué pasó? Lo vi. Y no pude. No pude, no pude, no pude. Hablé con mi tutor. Mi tutor decía, pero no, pero vos sos buena, no sé qué. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pobre señor. Imagínate que estés ahí y vos no puedas ni sentir el nombre. Pobre señor. Bueno, salgo, presento todos los papeles para irme de la facultad a todo. Y encuentro un folleto que decía, hoy último día de inscripción para la carrera de locutores en la facultad Juan Agustín Maza en Huevo, allí en Mendoza. Pero a mí siempre me gustó la radio. Dije, se me desprendió. Hace una pausa ahí. Sí. En ese momento. Sí. ¿Quiénes eran tus referentes a nivel local, a nivel nacional? Adela Galán, acá en Mendoza, acá en Neuquén, Adela Galán, Alejandro Ascón, Clelia Ballmer. Había un programa de trasnoche en el EU5 que mientras que yo le ayudaba a mi mamá, yo estudiaba y participaba. ¿Cómo se llama el hospital de Neuquén? Y yo llamaba, qué sé yo. Y me ganaba discos, unos discos espantosos. Alejandro Alejandro y no sé qué. Pero eran sorteos que se daban. Eran sorteos que se hacían durante la semana. Y esas eran las voces que vos reconocías. Exactamente. Sin conocerlos, son voces que uno escuchaba. Yo los conocía de radio. Teníamos una Tonomac, AM nada más, y yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba y durante la semana ibas acumulando puntos. Y después, un viernes, decían que era el ganador y vos al otro día ibas a buscar el premio, los discos. Bien. Volvamos ahora de nuevo a la historia. Bueno, me inscribo. Sí. Me inscribo, me anoto, pero para poder ser parte de esa carrera vos tenías que rendir un apto de voz. Bueno, rendí, perfecto. Y bueno, esa fue mi incursión en el estudio de la facultad. O sea, pero mientras tanto, mi papá me dijo, está todo bien, vos seguís, dices, pero yo no te puedo bancar. Claro, difícil estaba. Y sí, difícil en la parte económica, ¿no? Porque era una cuestión de que la época de la última parte de Alfonsín, que vos un día ibas a comprar el pan y a la mela. Sí, la hiperinflación. Exactamente. Entonces, yo te ayudo, pero vos bancate el resto. Era una carrera, es una carrera en una facultad privada y había que pagarla. Y bueno, hice la carrera pagándome, haciendo un trasnoche que se hacía en Radio Unigüil de 12 a 7 de la mañana. Imagínate, un desastre. La madrugada. Claro, vivís a contramano del resto y cursabas a la tarde y a la noche ibas a trabajar. Bueno, así. Y así fue creciendo. ¿Te volviste a Neuquén? Me volví a Neuquén porque sentía como que no pertenecía, porque costaba un montón luego de rendir el final y qué sé yo. Bueno, costaba trabajo ese trabajo, porque ya tenía que pagarte otra suma y todo eso. Bueno, llego a Neuquén y por esas casualidades de la vida, voy a la M que te nombré. Al EU5. Al EU5. Y me atiende una persona, una persona que después con el correr del tiempo le digo, no, era que yo tenía que entrar ahí. Fui, dije, quiero trabajar acá. Bueno, vení mañana y haces la prueba de voz. Y a los tres días me llama Claria Balmer, que era la jefa de locutores, para reemplazar a Alejandro Polizo. Wow. A la tarde. Y mi primera locución en el EU5 fueron los números de la lotería. El de la siesta. El despertino. Claro, exactamente. Bueno, y ahí empecé. En otra radio, y dimensionemos, no la radio, no digo antigua, pero la radio que tenía otro formato, con un, tal vez un escritorio con un solo micrófono. Sí. Ahí está, escuchá. Y lotería a la la uquina. Ah, y le mandamos un saludo a Rolando. A Rolando, mi vida. Vespertino. Ese es el Vespertino. Bueno, y después, ¿cómo siguió dentro de la radio? Dentro de la radio era, primero, hacer este reemplazo de turnos. Después me dieron los turnos de los fines de semana y, ah, después me tiento de las fotos que estás pasando. Estamos pasando, no hay cosas que no viste todavía, dale. Ah, bueno, este, hacer los turnos de los fines de semana y después quedar con los turnos de, de la tarde, de la media mañana hasta la tarde. Y así, mientras hacías el U5, FM5, después estuve en Láser, en la radio de Fito, así que, este, yendo por todos lados. Bueno, y esa voz que identificamos todos, este, que es la voz de Vero, que, bueno, que las, en esta suerte, digamos, de estar en este formato televisivo también. Ah, lo que cuesta, Coco. La permiten ver, la permiten estar, digamos, conociendo a Vero de cómo es, este, y bueno, esa tenía, se, 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 esta mala palabra se rompió, pero la estructura que teníamos al comienzo, que era la radio y la imaginación de cómo será. Ay, sí, no. Esa persona con esa voz, este, increíble, a veces era una cosa linda y a veces era un chasco. Ay, no, 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 si he roto ilusiones, chicos, por favor. No, no, pero pasa en todos los medios. No, 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 no. Rompí la ilusión de seis pibes adolescentes en Mendoza. Claro, en esa época era el furor, programa de Pergolini. Claro. Era furor. Y todo era una cuestión desfachatada y nosotros en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, es bastante conservadora. Y que una mujer estuviera junto con dos varones más haciendo una trasnoche era como una loca la que está ahí en la radio. Bueno, y te cuento esto porque hoy justo se lo comentaba Darío Hernández, nuestro compañero de trabajo, esto de ver que ahora todos te conocen o los que tienen la posibilidad de tener la tela. Exacto. Pero imagínate, yo tenía el pelo largo hasta la cintura color rojo de tu remera. Así, rebelde en ese momento. Y van seis chicos que eran panaderos a conocer a la locutora. Guau. Claro. Pobre. Iban con unos paquetes de factura, iban con un paquete de factura y tocan la puerta de la radio. Atiende el productor y dice, venimos con esta cara. Venimos a conocer a la locutora. Una inocencia. Ellos, vaya a saber lo que se han imaginado. Cuatro de la mañana, Coco. Blanca como el papel, rojo el pelo toda despeinada. Y aparezco, ¿no? Y le digo, sí. No, 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 venimos a conocer a Verónica, la locutora. Mirame la cara, Coco. Así eran los chicos. Claro. Le digo, soy yo. Contaban con una sonrisa y de repente se le fue la sonrisa. Se le fue la sonrisa. Me hicieron un paneo de arriba abajo, al mejor el estilo. ¿Qué habían pensado? ¿Qué era? Dice, ah, bueno, le traemos esto. Chao, hasta luego. Vero, no solamente locución de radio, también, bueno, has hecho muchas cosas. Lo que tiene de bueno Vero, esto es importante saberlo y es importante la carrera de uno. Siempre estar capacitado, modernizándonos obviamente, pero siempre estar capacitado y has hecho cursos de doblaje también. Exactamente, acá y afuera. Afuera, no es afuera de la radio. No, no, no. Soy una chica internacional, he viajado por todas partes. No, mentira. Me gusta capacitarme, me gusta estar actualizado porque esto es movimiento, se mueve. Me imagino que en el periodismo también antes se escribía de una forma, ahora se escribe de otra. Y en la locución igual. Y la locución no es solamente hacer publicidades y relatos, sino hay un montón de cosas. Y me gusta, me gusta estar actualizada, capacitada, que quizás uno no lo ponga en práctica todos los días porque estamos en un lugar donde no hay muchas empresas de doblaje ni nada por el estilo, pero el hecho de la tecnología te acerca un poco más. Y para poder seguir trabajando necesitas estar capacitado. Entonces, he tenido la posibilidad de ir a México en dos oportunidades y bueno, y de ahí tener contactos que traspasan las barreras de Neuquén, por ejemplo. Claro, totalmente. Bueno, y en este homenaje que estamos haciendo a nuestra compañera, mientras... ¡Ay, un homenaje! Mirá, mientras vemos algunas fotos con Vero, le cuento a la gente de radio, estamos con Vero, de hace mucho tiempo. Muy oscuras las fotos, yo me olvidé de pasarlas bien. Bueno, paso audios porque no solamente nosotros como compañeros queremos homenajear a Vero. Ay, parece que me fuera a jubilar. Ah, falta. Falta mucho, todavía. No sabés. Su familia también está presente porque están obviamente escuchándonos, así que vamos a escucharlos a ellos, a ver qué dicen de su hermana, de su tía, a ver qué comentan. ¿Cómo estás, tía? Feliz día, che. 3 de junio, feliz día del locutor, tía. Felicitaciones por tantos años de carrera. Hoy es tu día. Hoy es el día que te representa. Y nada, estoy orgulloso de vos. Y nada, afortunado de tener un modelo a seguir. De una persona tan maravillosa y tan importante como es mi día. Te amo mucho. Muah. Hola, Vero. Feliz día. De acá de Comodoro te mando un beso gigante. Orgullosa de vos. De que seas mi hermana mayor. Siempre presente. Siempre estando para con todos. Te quiero mucho. Y bueno, festejándolo a full. Besos de todos acá. De toda anatomía patológica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Te mandan un beso grande. Besos, besos, besos. Te quiero mucho. Hola, tía. Acá tu sobrino Fede, que te habla bien desde el sur. Desde Comodoro Rivadavia. Quería mandarte un muy buen feliz día del locutor. Rememorando todas esas veces que me llevaste a conocer la radio. Por las veces que te escuchaba de chiquito y decía, wow, esa es mi tía. Totalmente emocionado. Porque por tu trabajo le alegrás las mañanas a más personas de las que te imaginas. Incluyéndome a mí. Que por ahí me prendo a escuchar la radio online y me sigo emocionando como lo hacía de chiquito. Que tengas un muy buen feliz día, tía Vero. Te quiero mucho. Bueno, en este día tan especial como es el día de hoy, mi gran, hermosa, querida hermana, es locutora, es la mejor, es la mejor hermana y locutora del mundo. Siempre superándose, capacitándose, aparte todos los días se capacita para ser mejor hermana, mejor hija. Te quiero muchísimo, Verónica, muchísimo. Y la verdad que otra profesión no lo hubieses encontrado porque tenés todo, todo el carisma para hacerlo. Un beso grande, sabes que te amo mucho. Y se cortó. Por la emoción que tenés vos también. Sí, gracias Coco. Gracias. Toma tu matecito, Verónica. Ay, sí. Nos queda un cachito a más. No, la queremos homenajear. Gracias, golpe bajo. No, pero es parte de la familia que por ahí nos bancan mucho en esto que elegimos. Sí, sí. Cuesta mucho que nos banquen también. No, pero cuesta que los adolescentes se expresen de esa manera. Bueno, muchísimas gracias, tú hermoso. La última, más golpe bajo. No, este, ¿qué próximo desafío pensás que podés tener así en la locución? Viendo los cambios y modernización que estamos teniendo constantemente, donde obviamente la tecnología nos apura y nos corre a veces como recurso humano. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, cómo te ves? Bueno, lo voy a decir. La posibilidad de empezar a trabajar haciendo doblaje porque a veces uno a esta edad me tengo que jubilar en algún momento, pero no como, no tenerlo como techo a la radio, sino como una apertura. Ahora, esto del doblaje empezó de a poquito a tener frutos. Así que queda un año de capacitación de lo que queda del resto y empezar a trabajar. Vero, gracias. Fuiste la protagonista del día. Ay, gracias. Seguimos escuchando música, damos vuelta la página y ya venimos.